Yo creo que va a ser muy jodido, muy complicado, la verdad, porque ellos van a querer también arrancar bien, saben que tienen que sumar, que no les queda otra que sumar y más del local, y nosotros tenemos que ir también, como siempre, ser un equipo protagonista, ir de visitante y tratar de ir a conseguir los tres puntos, como siempre se ha caracterizado este equipo, pero bueno, sí sabemos que va a ser muy duro, así que tenemos que estar bien concentrado, no relajarse, no creerse que porque sea tante, va a ser fácil, así que nada que ver, todo lo contrario, va a ser uno de los partidos más duros, y más en el arranque de torneo. Ya va a trabajar, o sea, trabajo ganarte la titularidad, ¿no? Está tu carrera aquí en México prácticamente titular siempre, ahora pareciera que tienes que... Sí, siempre, siempre hay que remarla, nadie te la asegura la titularidad, y la verdad ahora los chicos hicieron un gran torneo, va a estar difícil, lo bueno que va a haber dos torneos, bueno, va a haber más chance, ¿no? Y en el momento, como te decía recién, en el momento que dé la oportunidad, como siempre, no dar una plata por perdida, este, y hacer el trabajo que hay que hacer, ¿no? Como te digo, los goles pueden caer o no, pero la entrega tiene que estar siempre. ¿Y tú dices que por el tiempo, bueno, por el tiempo, ¿cuál va a estar un profesor y adaptación a mí? No, no, adaptación no, porque ya sabemos la idea que tiene el profe, a lo que juega el equipo, este, no, en realidad en lo físico todo y todo bien, obvio, ritmo de partidos y capaz que me puede faltar un poquito, pero bueno, igual yo no me siento tan mal, la verdad, sinceramente, pero sí sabemos que la competencia va a estar dura, va a estar dura porque hay muchos jugadores de calidad, así que hay que pillar su lugar, trabajar duro y en el momento que te digo, que toque la chance, tratar de dejar el alma en el campo. No, pero igual eso él siempre lo ha hecho, él que anda mejor, este, va a ponerlo, eso no tiene problema, yo en lo personal siento todavía una responsabilidad más grande todavía porque él me ha respaldado y me ha apoyado y me ha aconsejado mucho y por eso más aún, ¿no? Uno siento un compromiso más grande aún de tratar de, te digo, el momento que te toque estar adentro, te digo, con más razón dejar todo, este, como te digo, no dar un plato perdida, trancar con las cabezas, apoyar al equipo y la exigencia va a estar siempre, nosotros desde que ascendimos del ascenso, somos un equipo que vamos a ganar siempre, no importa quién sea el rival, nada por el estilo, ¿no? Y te digo, la ansiedad de estar es tan latente, la verdad, me muero a ganas, pero bueno, sé que hay que tomarlo con calma porque si no las cosas pueden salir peor. ¿Te motiva la competencia con tu compañero? Y eso está bueno porque no te da tiempo a que te relajes nada, ni a mí, ni a ellos tampoco, porque yo les voy a estar pisando los talones de atrás, así que te digo, acá se trata de que nadie baje los brazos y el que baje, tratar de agarrarlo para que siga de la misma manera, tenemos que, no hay que conformarse. Sí, sí, no, eso no hay problema, lo que pasa adentro, queda adentro, no hay problema, después afuera son otros temas distintos, pero no, la amistad no tiene nada que ver. ¿Lo llevan muy bien? ¿O sea, el Condé? ¿Lo llevan muy bien? ¿Lo comparten mucho? ¿Cómo viven mucho? ¿Con Matías? Sí, no, obvio, y hablamos mucho de eso también, que la competencia va a estar salada, y yo les digo, ustedes no se regalen porque yo de atrás les voy a estar pisando los talones, así que, entonces se trata de que sea una competencia sana y que sea por el bien del equipo de la competencia, ¿no? Que saber que nadie se puede relajar porque el que afloje un poco va a haber otro ataque y va a estar pidiendo el lugar. Pero complicado va a estar igual, o sea, de todas maneras, Matías por más que no hizo goles, hizo un sacrificio impresionante, no te da una pelota o perdida, te corre todo el partido, Mauro la que tiene la manda a guardar, Miguel sabemos que también es goleador, un tipo con mucha experiencia. Bueno, eso se trata de la exigencia. Yo peor sería que no tuviera nadie quien me exigiera y yo me relajara también, eso no. Yo tengo que sacar lo mejor de mí y bueno, demostrarle al entrenador que estoy de la altura mejor de lo que están, así que eso se va a ir demostrando en cada entrenamiento y cada partido que nos toque estar. ¿Y ahorita que también está en el momento, ¿pero vas a dejar algo de la naturalización? No, no, dejarlo no. Sigamos a tomarlo con más calma, ¿no? Pero dejarlo no. Ojalá que en este semestre ya pueda salir el tema de la carta, que eso para mí es muy importante también. Pero, no, bueno, ahora te digo, la verdad, agradecido por estar como extranjero, pero el tema de la carta, si Dios quiere, esperemos que este semestre salga para ya para el que viene estar con más tranquilidad y esperemos ser mexicano.